Bien, hemos hablado de los estados de agregación en la materia y que estos estados de agregación dependen de la cantidad de energía que hay en el sistema, y hablamos también de los ámbitos en los estados de agregación. Un sólido puede licuarse o fundirse, o puede fundirse y pasar al líquido. Un líquido puede evaporarse o puede huir y pasar a gas. Y en sentido inverso, un gas puede condensarse, pasar al líquido, y un líquido puede solidaricarse y pasar a gas. ¿Cómo podemos saber que efectivamente hay cambios en la energía de los sistemas cuando cambian de estado? Creo que tenemos una visita con... ¿Dónde es? ¿En qué estado se encuentra? ¿Han notado lo que sienten cuando entra el detandor en contacto con su piel? ¿Qué sienten? ¿Tenemos mojado. Y después de mojado, ¿qué sienten? Seca. Frío. Sienten, tío. A ver, un voluntario, o sea, un voluntario, el que ven para acá. Pon la manita así. A lo mejor a gas. Por cierto, se nota que es un sistema abierto, es auténtico, está en el gran calor. ¿Qué sentiste? ¿Se siente? ¿Es que estoy a ver, que se hace un calor? Ah, sí. Ahí sigue. Sigue gritando. Vamos a parar, se hace un rato. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Ah, si lo queremos ella, queda menos alcohol en el rostro de la mamá. ¿Qué está pasando con ese alcohol? Lo puedo precibir con la manita, porque está pasando el líquido a gas o a vapor. Se dice que se está evaporando, ya se está transformando en gas. Su temperatura de evaporación es muy baja, su punto de evaporación es muy baja. No tiene por qué huir para pasar el líquido a gas. Está pasando directamente a gas. Es más, ya hay, ya hay, muchas gracias por participar. ¿Qué fue lo que pasó? Inicialmente había un líquido en el rostro de la mamá. Después el líquido ya no estuvo. ¿Qué pasó con el líquido? Está aquí. Aquí está. Pero está en forma de gas o de vapor. Dices que sentiste frío en la mamá. Poco después de que cayó el estandol en tu dorso. ¿Por qué? ¿Por qué sentiste frío? ¿Qué significa termodinámicamente en el que sientas frío? Que te está quitando calor. Es decir, te está absorbiendo calor. Y ese calor es el que hace que las partículas del etanol líquido pasen a fase de gas. De hecho, aunque no es cierto que tomamos a 36, 37 grados centígrados, pero si lo ponemos en cualquier superficie, a temperatura ambiente, a la misma temperatura que se encuentra el etanol, si yo le pongo aquí un pequeño chatito de etanol, también percibo el horror. Quiere decir que moléculas de etanol están pasando de líquido a gas. Y si esperamos un momento, de hecho ya que la gente, el etanol que quedó ahí no es que yo se calma. Se está pasando de líquido a gas. ¿Qué significa eso? ¿O por qué lo está haciendo? Las partículas del etanol están en movimiento en el líquido y algunas tienen suficiente energía de movimiento o energía cinética. El movimiento es energía porque es trabajo. Se está moviendo, hay una fuerza que las mueve. Y esa fuerza que las mueve es trabajo. Y toda la fuerza que es capaz de presentar la fuerza de energía, esa energía de movimiento hace que algunas moléculas del etanol brinquen de líquido a fase de gas. Porque su energía aumenta, su energía de movimiento aumenta, pero aumenta tanto que ya no pueden permanecer como líquidos. Pasan a fase de gas. Donde la energía cinética de movimientos a las partículas es mayor. De hecho ya prácticamente no queda. Pero el efecto de la energía cinética de movimientos a las partículas va a terminar donde está más por la fuerza. Puede estar aquí flotando junto con las demás moléculas. Incluso sucede que se quedan aquí paseando las ruedas. Vamos a ver lo que queremos. Es el huele. ¿Ya te moviste? Unos centímetros para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué huele qué? Huele feo. No, no huele feo. Bueno, a lo mejor es demasiado. ¿Ya no está? ¿O tiene significancia lo mismo? Y estoy aquí. Estoy a una distancia mayor. ¿Allá huele sabor? ¿No? ¿No? Todavía no. O sea, ese frasco tiene otro compuesto químico que también es líquido pero que sus moléculas también están moviendo y algunas tienen su energía para pasar a las cederas. Cuando estapó el frasco algunas de esas moléculas que están en movimiento de otro frasco tienen su sinergia para subir el frasco. Probablemente hay tres frasco hay más de lo que pudiera haber afuera si es que había algunas moléculas que fuera de el frasco antes de que llegue a estapar. Pero están saliendo de donde hay mucho comunión de volumen a donde hay poco comunión de volumen. ¿Sí? ¿Ya lo viste? ¿Ya? ¿Qué es? No ves la etiqueta porque está viendo a los lados. ¿Ya lo identificaste? Pues yo creo que a veces ¿Ya lo viste allá atrás? ¿No? ¿No? ¿No tiene sinergia? ¿Está en mí? ¿No? ¿Sí? ¿Ya es de qué es? ¿Qué es? Así va a ser tipoglación. Ah, sí va a ser tipoglación. Ahorita se determina de... ¿Ya vamos a ver la etapa? ¿Tampoco está para la etapa? ¿Ya? No se preocupen. No es... No alcanza concentraciones tóxicas. La etapa también depende de esta variante. Bueno, de hecho, de esta genética. Deseamos que a lo mejor una materia cuando está muy agregada podría estar en estado de sólido. Cuando pasa a estado líquido está más desgregada cuando pasa a estado de gas o a porcentaje a más desgregada. Aún así partículas que podrán estar en estado de gas si hay un volumen suficiente de espacio van a vender por esa energía de movimiento a irse separando. Y pueden ir incluso desplazándose. De donde hay mucha colonia de volumen a donde hay poca colonia de volumen ¿Cómo se llama esa variante de relación de masa por unidad de volumen? Masa entre unidad de volumen es concentración. Yo puedo medir la masa en diferentes unidades. La puedo medir en moles por litro y entonces tengo concentraciones molares. Incluso una mola aunque está en función de la masa de el medio que se va a expresar en mi caso actualmente esta masa ocupa un volumen. Entonces también sigue siendo una razón de masa entre volumen y sigue siendo la concentración. La molaridad y la molaridad son unidades de concentración. Hay otras que son también comúnmente usadas como puede ser o en la unidad internacional de masa. En realidad la unidad han cambiado las condiciones internacionales con el tiempo. Provincialmente y literalmente la unidad era grano solo que si ahora actualmente uno ve el sistema internacional de medidas la unidad es un múltipro de este interagno. No me pregunto por qué progresión la unidad debe ser grande. Hay múltiplos de la unidad que serían las decenas las centenas los millares que serían el decadrama el el hectogramo y luego el kilogramo. Si fuera un millón de gramos ¿cuánto es eso? Un millón de gramos sería el negadrama nada sin siquiera le llaman así ¿cómo le llaman? Una tonelada. Entonces cambia la monocultura y están las fracciones los décimos los centésimos los milésimos los décimos sean los decigramas los centésimos sean los centigramas y los milésimos sean los miligramas. Por cierto de todas estas unidades múltiplos y fracciones hay unas que son más comúnmente utilizadas que otras es difícil encontrar algún producto que esté su masa esté indicada en decigramas yo no he visto ninguna ni en centigramas las he visto en miligramas en gramos y kilogramos tampoco he visto ni decagramos ni de octogramos tampoco he visto en negragramos de toneladas toneladas métricas en este caso algo similar sucede con otras unidades físicas como pueden ser de distancia de longitud pueden donde hay la longitud hay cincenero hay múltiplos y hay fracciones los múltiplos serían decenas centenas y millares serían decámetros hectómetros kilómetros kilómetros un millón de metros serían megámetros tampoco he visto la distancia de la tierra de la tierra al sol o del sol a la tierra la distancia que nos separa del sol es de aproximadamente 150 megakilómetros entonces para más 150 millones de kilómetros 150 millones de kilómetros estaríamos escuchando en fracciones están los décimos los centésimos y los milécimos ¿cuáles son? los décimos son los decímetros los centésimos los centímetros y los milécimos los milímetros de estas ¿cuáles son las que más usan? ¿no son decímetros? en cambio si es común usar centímetros sin milímetros por cierto alguna vez pasaba por ahí y yo tuve una medida de pata pensábamos que los centímetros decían de ¿cuáles son centímetros? no eran milímetros por ejemplo no me uso para unidad incluso unidades de concentración como las molars molars que es una mol recuerden por litro de solución es decir de mezcla no por litro de sorbiente o por litro de sorbiente también tenemos las fracciones decilitros centilitros mililitros ¿cuáles se usan? mililitros varios centilitros y los múltiplos serían decilitros hectolitros y kilolitros que tampoco se usan en todo caso andan de metros cúbicos eso es para lo que no diría es de pata